Cacalle, calle Mi amor Mi amor Dígame cariño Mi amor, pásenme la corbata por favor que me voy a trabajar ¿Cuál mi amor? Que me termine con la ropa La verde fufurescente Mi amor, se me puse ayer, mejor pásenme la rayada La rayada Claro Gracias Mi amor, te puedo decir algo y no te enojas No, no, mi amor, dime, tranquila Es que con esa corbata parece cebra Ay, mi amor, todo amanecido con buen humor, ¿no? Sí, mi amor, y aprovechando que estamos de buen humor Mi amor, después del trabajo ¿Tú crees que puedes arreglar esa luz que está dañada? ¿La luz? Sí, el poco Pero ¿acaso yo soy electricista, mi amor? Soy electricista Y no eres el hombre de la casa Entonces puedes arreglar este mueble Que cada vez que nos sentamos rechina y rechina Ay, mi amor ¿A qué ha sido yo soy carpintero? Soy carpintero Entonces puedes arreglar la ducha del baño Que a veces sale agua y a veces no sale No sé cómo es que te bañas Pero mi amor, ¿a qué ha sido yo soy plomero? ¡Pero soy plomero! El fin de semana podrás pintar las paredes de la casa Que están todas manchadas Pero mi amor, ¿a qué ha sido yo soy pintor? Eso no es lo mío, mira, ya me cambio el genio Mejor me voy a trabajar Sí, sí, mejor ándate Arreglo estos muebles que le rechina esa luz que no le prende Arreglo esa ducha que cuando abre el agua y no le cae Amigo, amigo Estoy escuchando que usted arregla muebles, luz Yo arreglo de todo, la puedo arreglar todita ¿En serio? Usted dese la vuelta para abrirle la puerta Encantado, ¿cómo no? Ve, me cayó mi cliente Pase, pase Permiso, señora ¿Cuál es el problema? Dígame Ay, amigo, lo que pasa es que tengo bañado ese foco y no me prende Le pedí a mi esposo que me lo arregle y me dijo Acaso soy electricista No se preocupe, yo le cambio ese foco Yo soy un excelente electricista En serio, también tengo baño a este mueble Que cada vez que uno se sienta rechina y rechina A ver, a ver Rechina y rechina Sí, a ver otra vez Rechina y rechina Ah, sí, sí, se escucha No se preocupe Que yo soy un excelente carpintero En serio Le pedí a mi esposo que me lo arregle Y me dijo Acaso soy carpintero Ah, no se preocupe Yo le arreglo ¿Alguna otra cosita que tenga dañada? Sí, también tengo dañada la llave, la ducha A veces me sale agua A veces no A ver Abra Cierre Abra Cierre Abra Cierre Para mí que usted tiene tapada Perdón, está tapada la cañería Pero no se preocupe Yo soy un buen cafitero En serio Le pedí a mi esposo Y también me dijo Cacaso soy cafitero Ah, de verdad ¿Alguna otra cosita que quiere que le haga? Sí Tengo las paredes manchadas ¿Usted quiere que me las pueda pintar? Yo en las paredes Se las hago nuevecitas Porque yo soy un buen pintor Qué bueno Le pedí a mi esposo Que también pinte las paredes Y me dijo ¿Acaso soy pintor? Ah, de verdad No, no se preocupe Yo le soluciono todos sus problemas En serio ¿Y cuánto me va a cobrar? Vea, la verdad Yo ya estoy terminando mi día de trabajo Y yo ya he sacado para toda la semana Pero usted me ha caído muy bien Y yo creo que solamente le cobraría Un plato de comida ¿Un plato de comida? Ay, eso es fácil Lo mando a comprar y ya está No, no Pues El detalle está en que usted me prepare Para yo probar en sus manos O sea, que usted me cocine una comidita Uy, lo que pasa es que yo No sé cocinar Eh, le doy otra opción ¿Y cuál es la otra opción? Eh, que usted sea mi comida ¿Qué? ¿Qué le pasa? Atrevido Majadero Yo soy una mujer casada Pero Aunque pensándolo bien Mi esposo es un vago ¿Sabe qué? Acepto la segunda opción Ya, no se preocupe En este momento yo comienzo a trabajar Listo Hasta eso Yo me voy a arreglar el cuarto de huésped Ya, ya No, no se preocupe No, no se preocupe No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Tenganme ni mapa ¡Ya está! ¡Señora! ¡Ya está listo! ¡Qué pase, amigo! ¡Ahí voy! ¡Ay, amigo! Usted se ha sabido arreglar todito Yo le arreglo lo que usted quiera, ¿sabe qué? Ahí usted ya tiene mi número anotado Llámeme, trabajo las 395 ya del año 96, 97, 98, 24 horas si quiere, 28 Me llama, nomás, ya Ya, yo lo llamo, gracias Nadie se dio cuenta que me equivoqué, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! Mi mujer ha pintado las paredes ¡Qué bien! ¡Por fin ha hecho algo bueno para la casa! Ya que solamente pasa sentada en este mueble ¡Uy! ¡Uy! ¡El mueble ya no rechina! O sea que si está en las paredes el mueble ¡A ver el foco! ¡Uy! ¡El foco prende! ¡Ay! ¡Ya ha callado! ¡Qué chévere mi mujer! Ahora sí, ya que ha hecho algo en la casa Vale llevarla a una cena romántica Voy a llamarla para felicitarla ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Venga para felicitarla! ¿Y por qué me vas a felicitar? ¿Cómo que por qué, mi amor? Mira que has hecho todo en la casa Has pintado las paredes, el foco Has arreglado el mueble, has arreglado la ducha, mi amor Yo no he arreglado nada ¿Y entonces? Lo que pasa es que pasó un señor que decía Arreglo foco, arreglo mueble Y que arreglaba todita Y ya pues me arregló todita Ah bueno, mi amor Entonces, ¿cuánto gastaste para devolverte, mi amor? No, 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 mi amor Tranquilo que todo está cancelado ¿Cómo que todo está cancelado? Sí, es que él me dio dos opciones ¿Dos opciones? A ver, la primera Que le cocinara un plato de comida ¿Y la segunda? Que yo fuera su comida ¿Y qué le preparaste, mi amor? ¿Acaso yo soy cocinera? Mucho ojo Van a ser las 3 de la mañana y este sinvergüenza, nada que llega Todos los días es lo mismo, todos los días De seguro saber que van a cantina a un lucho Van a regresar a la casa oliendo agüitas milagrosas Ya estoy harta, ya estoy cansada Bien, me decía mi madre Hija, no te cases con papá Pitufo Y yo de necia Terca, terca me cansé Pero yo le voy a solucionar esto Voy a seguir los consejos de mi madre Le voy a dar el susto de su vida Yo creo que mi mujer se ha quedado dormida porque no me abre Pan, pan, pan ¿Sí? Se quedó dormida Me va a tocar a mí mismo abrir la puerta Tú me vas a asustar Si yo estoy casado con tu hermana Pero ¿sabes qué? Qué alegría, cuñado, tenernos en mi casa Cuénteme Cuénteme A que demos el honor de su visita Cuénteme ¿Sabes qué? Permítame Dar un trago de agüita milagrosa, cuñado Ese es mi cuñado, guapísimo, cuñado Permítame No, no, no A pico, a pico no a cuñado Además siempre hay que estar bien educados Sílvanse ¡Salud! Pero qué buena plática la que tenemos, cuñado Enterarse cosas de la vida por casualidad Pero ¿sabes qué? Es una falta de respeto Que mi mujer no lo haya atendido Como usted se merece, cuñado Permítame Yo voy a hablar con mi mujer Espérame aquí No se vaya Espérame un ratito, cuñado Ese es el cuñado Mi amor Mi mujer no está aquí adentro No Mi mujer no está aquí adentro Pero voy a averiguar Qué está pasando aquí en esta casa Voy a averiguar Oiga el cu ¡Cu! ¡Cu! ¡El cuco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cacali, cacali! Mucho ojo Oído y olfato Estoy feliz Porque hoy día cumplo Un año más de vida Júpiter Júpiter ¡Venga perrito! ¡Venga! ¡Venga perrito! ¡Uy qué lindo perrito! ¿Dónde está perrito? ¡Aquí está! ¡Uy qué lindo perrito! ¡Aquí está! ¡Uy qué lindo perrito! ¡Aquí está! ¡Estás lindo perrito! Júpiter Yo te voy a hacer una pregunta Y tú con un ladrido Me respondes que sí Y con dos ladridos Me respondes que no ¿Entendiste? ¿Tú estás alegre en esta casa? ¿Tú sabes que yo te quiero mucho? ¡Uy qué lindo Júpiter! ¿Y tú me quieres a mí? ¡Uy qué lindo! ¿O sea que no me quieres? ¡Uy qué lindo! ¿O sea que no te caigo bien? ¡Uy qué lindo perrito! ¿Y desde cuándo? ¡Au! Está lindo perrito, está lindo Júpiter ¿Tú sabías que hoy día es mi cumpleaños? ¡Uy qué lindo! ¿No sabías? Sí, hoy día es mi cumpleaños Y mi esposa no está en la casa Ha de estarme preparando Las sorpresas de mi cumpleaños ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué chiste veo! ¡Mi amor! ¡Llegó! ¡Feliz cumpleaños, Chuchito! ¡Mi Júpiter lindo! ¡Mi perrito hermoso! A ver, déle la manito ¡Hágase el muertito! ¡Uy lindo, mi perrito! ¡Lindo! ¡Mi esposa me va a estar preparando La sorpresa de mi cumpleaños! ¡Mi amor! Lo que yo quería decirte es que... ¿Por qué no te das cuenta que estoy muy ocupada? ¡Muy ocupada! ¡Ya hasta me olvidé que iba a ser! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer que la mujer con la que llevo tanto tiempo de casado Se haya olvidado de mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Andy! ¡Feliz cumpleaños, Andy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mi amor! ¡No te olvidaste! ¡Mi vida! ¡Cómo me voy a olvidar de esta fecha tan importante! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Júpiter cumple un año con nosotros! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucho ojo! ¡Oído y olfato! ¡Hola, mi amor! ¡Claro, mi amor, que te amo! Si tú sabes que te amo más que a mi propio marido Si tú eres el complemento de mi vida Ya, mi amor, me voy a descansar Mañana hablamos ¡Cuelga, mi amor! ¡No, mi amor! ¡Cuelga tú primero! ¡No, mi amor! ¡Tú primero! Ya, colguemos los dos a la cuenta de tres ¡Uno, dos, tres! ¡Chao! ¡Qué lindo es estar enamorada! ¡Uno, dos, tres! Un carro está pitando ¿Será mi marido? Oye, despierta que llegó mi marido ¡Despierta que llegó mi marido! ¡Que despierta que llegó mi marido! ¿Qué? ¡Que llegó mi marido! ¿Tu marido? ¡Sí! ¿Qué hago? ¡Escúbete en el clóset! ¡No, no, no! ¡Mejor además de la cama! ¡Tírate por la ventana! ¡Oye, oye! ¡Pero si estamos en el segundo piso! ¡No importa! ¡Tírate por la ventana! ¡Uy, mi marido! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, 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 va! ¿Por qué comienza a gritar como loca? ¡Llegó mi marido! ¡Llegó mi marido! ¡Si yo soy tu marido! ¡Ah, y si tú sabes que eres mi marido! ¿Para qué sales corriendo? ¿Verdad, mi amor? Mejor sigamos durmiendo. O sea, ¿qué manera, caballero? ¡Todos los días! ¡Señor, se va a caer del árbol! ¡Bájense! Oiga, ¿se acuerda de mí? ¿No? ¡Míreme bien! ¿No se acuerda de mí? ¿No? ¿Y quién es usted? Y yo soy el señor que estaba trepado en el árbol. Mucho ojo, oído y olfato.